qué pasa perros cómo estamos por fin les traigo otro vídeo más estaba un poquito desconectado de youtube porque no tenía internet loco me pasó un camión a toda velocidad y llevo 23 coluna de mi cuadra y bueno un quilombo para arreglar todo así que gente vamos rápido con los saludos porque les debo y son muchísimos así que vamos rápido a buscar fabián desde mallorquin también a josh hicks de la asunción y a matías benekendorf desde caguas su a destroyed desde asunción también un saludo a emanuel también dejó la que quiere que haga un truco de vape no pero también a lely jiménez desde capieta y saías monti desde y también un poquito a sebastián zorrilla desde ipacaray también a mateo borgues desde villalisa y al mata faker de asunción que siempre de mis vídeos así que gente muchísimas gracias somos ya casi 3000 suscriptores ya en youtube a poco menos de un año así que muchísimas muchísimas gracias a todos y recuerden código migueluf en la tienda de fornite de las cosas acá hay una una tática que haya encontrado ahora ojalá teléfono está todo cambiado acá ya ha sido lindo ¿Qué te parece la nueva escopeta? Hasta ahora no probé. Gente, hoy es mi primer día de jugar esta nueva temporada. Lo aviso bien. Hubo gente acá, pero no se lotearon bien. Cuidado. La escucho, están arriba. Justo encima mío están. Me voy contigo. No, rompí el cofre. Están muero. No entiendo dónde están. ¡Arriba en el techo! Atrás, atrás, atrás. Esto te ayuda, eh. Estoy con uno ahora. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Me reventó. Toma, toma. Tento. Ah, ya, ya. Veo gente, eh. Vení, vení, vení. Roger. Acá abajo nomás está, eh. Me pegan. Me pegan, no sé dónde. Sí, no sé dónde me pegan, moro. Sí, no sé dónde me pegan, moro. De la casa está... Sí. Ahí está, muerto. Pero ahí otro. No tengo mats. Ahí le he rematado a su... No tengo mats. ¿Dónde estás? No sé. No tengo materiales, moro. Thank you. Había un sorbete ahí, así que creo que estamos bien. Y hay venda también arriba. Dale. ¡Hola Guido! Déjame la escopeta esa. Bueno. Voy a llevar el sorbete y... Me voy a buscar las vendas. No cuero me estaba. Cuidado, ¿vos tiraste eso? Sí, yo. Quiero subir arriba. Dale. Creo que están por ahí arriba las vendas. Ya. No estoy sin materiales, moro. Lo mejor de esto es comer mellug en este frío. Te falta el cocido nomás ya. Eh... Dale. En el tubo. Sí, lo estoy viendo. Baja, 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 baja. Estamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de... Atrás. Cuidado. Sí. Bajo. Vino a su compañero. Sí. Le tumbé al compañero, eh. Ya. Muerto. Cuidado. Viene más gente. Viene más gente. Viene más gente. Viene más gente. Vamos acá. Vamos acá. No estoy matando. No estoy matando ahí. Echa todo. No puedo echar. Estoy en el auto acá. No. No, me vino por atrás. Déjame a ti tratar de revivir. O no. Ahí se fue. Se abrió, pero. Sí. Se abrió, se abrió. Se abrió. Bien ahí, Miguel. Está buena la escopeta. Dentro de todo. Ya te alzó. O sea, tiene algo... No, tengo una manada para vos. ¿Veníamos a lotear? Por acá había loot y... Ah, bueno. ¿Y agarrar? Acá hay una dinamita. Acá hay bananas. Pobre... Pobre Gonza, bro. Pobre Gonza. Ya. Vamos, vamos, vamos. Tenemos un creyente. Cuando llegamos al punto... Me puedo soltar... Bala de escopeta. Dale. Tenemos gente acá, eh. Pero... Un poquito arriesgado. Con tu situación. Ahí. Y... Vení, a lo mejor... Cobramos las kills, eh. Me encargo yo. Escuché algo acá a la derecha. Sí, sí. Sí, acá están. El crate. Veníamos a agarrar el crate. Vamos a aprovechar. Acá... Acá están. Acá están. Ah... No, hermano. Me metieron un ena de paz. Quédate ahí. Ahí está en la montaña también. Me ven, ¿no? Otros. Tiene arco y flech. Anda hacia el crate. Anda hacia el crate. Anda hacia el crate. Dale. Date el crate. Acá hay dos tumbados, eh. Duele. Ya, estoy en punto de llevar ya el crate. Vení después. Ok. Ya, ya estoy ya. Hay que ir a buscarle, eh. Dale, dame. Ahí hay loot. Lotea eso, eh. Traes lo que puedas. Mini especialmente. Escudos. Dale, dale. Usáis mini nomás lo que tenía. Ya, me voy. WTF? ¿Dónde está bueno? Ya le mate. Fuera la ICA. Te dejé una escopeta lila, eh. Conmigo. No, ya. Yo tengo. Ok. Toma. Toma el botiquim. Dale, dale, dale. Tomate el botiquim. ¿Y los minis? ¿Llevas a borrar? Si. Ok. No, pulsa 1500 la pregunta. ¿Quién dice? Las cosas de ese perro afuera. Lleva nomás los minicos. Aguantá nomás vos ahí. Creo que los otros están en la montaña, güero. Sí. Acabo de ver una fogata ahí. Me parece que hay gente en el bloque. Esperá nomás un ratito acá. ¿Dónde? Sí, le veo. Acá, acá. Enfrente, enfrente. Cuidado. Cuidado a la montaña, eh. ¿Qué? Ya me deletearon. ¿Qué va la montaña? Bájate nomás, bájate, bájate, bájate. No, no. Conviene estar arriba. Me bajé, me bajé. Supervivencia es el más fuerte. Bueno, del más rata. ¿Vienen? ¿La escucho? ¿Está arriba? ¿Quiere bajar? Cuidado dos baladas. ¿Qué? Yo lo escuché en el agua, güero. Toma, acá está. Está tumbado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Voy volando, eh. Los de la montaña no marco lo que me preocupa, güero, porque tienen tiro demasiado fácil. Ahí está. ¿Dónde está? No me he disparado, no me he disparado. Acá también. Ya, ya, ya. Lotea, lotea. Lotea porque vienen. Lotea, lotea, lotea. Mierda, están arriba ya, güero. Wtf. Hay algo. ¿Minis? Sí, acá está tu otro loot. Está el minis. ¿Dónde? 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 Los minis? Ya veo. Tengo que salir de acá, eh. Vení, voy a poner lanzadera. Vení, vení. Vení, pongo lanzadera. Tengo vida. Sí, sí, sí. Abríte nomás de ese lugar, güero. No, me están pegando. No importa, tranquilo. Se tiró al man, se hizo daño, parece. Me parece que están pegando entre ellos, güero. Tenemos un crate acá atrás. Cubrí y me voy a agarrar. No, no. ¿Puedo llevar minis? ¿Puedo llevar minis? La zona zona. Sí, sí, puedo ya. Lleva, 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 lleva. Bueno, voy a tumbarle a uno con... Tengo grieta y no. Escuchame. Voy a tumbarle a uno. Viene. Lleva headshot el primero. Lleva headshot. Está en blanco el primero, go. Vamos, vamos. No sé, ¿cómo me reventaron, güero? Bien, bien, quedó uno. No, no, me chate. Ay, ¿pero qué es lo que hace este tipo? ¡Pero qué carajo! ¡Pero qué carajo! ¡Pero qué carajo! ¡Vamos! 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 ¡Ay, lo carajo! ¡Puta! ¡Pero qué pasó ahí! ¡Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!